bienvenidos a nuestro emocionante documental sobre el titipigmeo, uno de los monos más pequeños y fascinantes del mundo, prepárate para sumergirte en su hábitat y descubrir los secretos de esta increíble especie, estás listo? comencemos. el titipigmeo es un mono del nuevo mundo que se encuentra en bolivia, brasil, colombia, ecuador y perú, su rango se extiende por las estribaciones andinas del sur de colombia y el sureste de perú, llegando hacia el este a través del norte de bolivia y la cuenca del amazonas de brasil, ¿sabías que este se divide en 2 subespecies? estos adorables primates prosperan en los bosques multiestratales cercanos a los ríos en elevaciones más bajas, prefiriendo evitar los estratos verticales del sotobosque, evitando tanto el suelo del bosque, como las alturas superiores a los 18 metros, incluso se ha observado titispigmeos en bosques secundarios, su adaptación al entorno es fascinante. los titispigmeos son los monos más pequeños que existen, con una longitud corporal promedio de tan solo 13 centímetros, su pelaje beige y gris, está adornado con marcas amarillas, verdes y o negras en la cabeza y en la espalda, aunque no se le considera sexualmente dimórficos, las hembras pueden ser un poco más pesadas que los machos, su melena de león alrededor de la cara y el cuello les da una apariencia única. los titispigmeos tienen un solo estilo de vida arbóreo y diurno, son conocidos por acicalarse entre sí, creando lazos en el grupo, sin embargo también son muy territoriales y utilizan glándulas odoríferas para marcar su territorio, que puede abarcar hasta 100 acres de área, además tienen interesantes interacciones sociales y utilizan sus garras afiladas para desplazarse en los estratos verticales de los árboles. la alimentación de los titispigmeos se basa principalmente en la goma, savia, resina y otros exudados de los árboles, sus incisivos inferiores alargados le permiten perforar agujeros en los árboles para obtener su alimento, también se alimentan de insectos, pequeñas frutas, flores y arañas, su dieta especializada los convierte en un eslabón importante en el ecosistema. los titispigmeos suelen vivir en grupos familiares compuestos por una pareja adulta y su descendencia, son considerados monógamos, aunque a veces se ha observado la presencia de varios machos en un grupo, las hembras suelen tener de 1 a 3 crías y la cooperación entre los miembros del grupo en el cuidado infantil es excepcional, su sistema de crianza es relativamente notable, el titipigmeo se encuentra en la categoría de menor preocupación en la lista roja de la uicn, aunque no enfrenta amenazas importantes en general, algunas poblaciones locales pueden verse afectadas por la perdida de su hábitat, la conservación de esta especie es crucial para mantener el equilibrio de los ecosistemas donde habita. estos pequeños primates desempeñan un papel importante para el ecosistema, ya que su principal fuente de alimentación afecta la salud de los árboles de los que se alimentan, además su presencia en la naturaleza y su popularidad como mascotas han despertado el interés y la admiración de muchas personas alrededor del mundo. y aquí está nuestro increíble viaje al mundo del titipigmeo, esperemos hayas disfrutado de este documental y que hayas aprendido mucho sobre esta asombrosa especie, recuerda que siempre admira y respeta la vida silvestre y recuerda aunque los titis pigmeos sean pequeños en tamaño, tienen personalidades gigantes, nunca subestimes el poder de estos adorables primates. hasta la próxima aventura.